El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que mantendrán la limpia de administraciones portuarias, luego de que Imagen del Golfo le cuestionara sobre el polémico nombramiento del almirante Rómel Ledesma como director de Apiver, y si esto daría marcha atrás a la revisión de la concesión de 100 años del puerto de Veracruz a empresas extranjeras. La administración del puerto está en manos de la iniciativa privada. En este sentido, al ya tener el nombramiento por parte de un miembro de la Marina, ¿dará marcha atrás a la revisión que usted está realizando para saber qué pasa con lo de la concesión por 100 años a empresas extranjeras? Y si también piensa usted acudir en breve al puerto de Veracruz, pues para también revisar el asunto de la seguridad y los vicios que se dan en la cuestión del puerto. Hoy precisamente hablamos con el almirante sobre este tema y estoy en comunicación con la directora de puertos, con Rosa Isela Rodríguez, y se está elaborando todo un plan para revisar concesiones, contratos y acabar con la corrupción, con el contrabando, con la introducción de drogas al país a través de puertos. Se está poniendo orden. El mandatario señaló que en lo que se refiere a la operatividad de los puertos del país, se está apoyando con la Secretaría de Marina, ya que se requiere honestidad para poder concluir con la limpieza a profundidad. Porque si no compraban a los responsables del manejo de los puertos, los amenazaban. Era la famosa frase de plata o plomo. Entonces, estamos poniendo orden en los puertos. ¿Tiene fecha como para esta gira por los puertos? Estoy viendo la agenda porque el próximo fin de semana vamos a estar revisando las obras que se han llevado a cabo con motivo de los sismos para la reconstrucción de escuelas, viviendas, de todo lo que hemos hecho. Y voy a dedicar este próximo fin de semana a ese propósito. Finalmente señaló que efectuará una gira por los puertos del país. Con información de Judit Reyes, Imagen del Golfo.